Ok, hoy día tengo una Toyota Sienna del 2015 con el motor 3.5 y estaré reemplazando la bomba de agua en este caso, transmisión automática, esto también aplica para muchos vehículos de la Toyota 3.5, muchísimos vehículos más y también Lexus, aquí está la lista de ellos Ok, este tornillo es de 14 milímetros aquí del soporte, voy a comenzar a sacar el soporte aquí arriba, este otro también es de 14, ok, este otro también 14 y el del final allá también es de 14 y nada pasa si remueve este soporte, no pasa nada porque el motor está sostenido por la parte de abajo y no con este, aquí está, y si quiere remover este plástico también puede hacerlo si quiere, no tiene que hacerlo, pero si gusta pues remuevalo, aquí están los pines donde va, 4 y aquí están los hoyos del cover aquí, si quiere removerlo Ok, tuercas de 21 milímetros son estas de la llanta, tengo que hacerlo del pasajero, tengo que sacarla para tener acceso al soporte de adentro para poder levantar el motor un poco, para tener más acceso a la bomba de agua, ok, 1 y 2, aquí 10 tornillos de 10 milímetros para esta cubierta plástica y un clip allá al otro lado a la derecha, este de aquí Ok, ahora una tuerca aquí de 19 milímetros en el soporte porque tengo que aflojar esta tuerca para poder levantar el motor, también tengo que sacar el tornillo del soporte de enfrente también para levantar el motor completamente parejo y si no levanta de un solo lado peligroso quebrar algo, ya tengo una mica ahí en la dirección del tanque del aceite con un pedazo de madera y tengo el jack allá al otro lado del gato y una pata en la parte de atrás, tiene que estar bien seguro el vehículo para que no tenga problemas o no tenga ningún peligro Ok, aquí enfrente del motor está el tornillo de 17 milímetros del soporte, estaré usando este cabeza flexible, adapte de cabeza flexible número 17 con una extensión grande, esta extensión es bien grande para tener acceso a todo hasta arriba, lo voy a aflojar, casi sacarlo el tornillo, la tuerca o tornillo para poder también levantar el motor, si no, no se trabaja bien Ok, actualización, la mica la cambié porque aquella se estaba bajando, como se bajaba está dañada y no se puede usar algo así ahora ven aquí los tornillos, terminé quitándolos de abajo, estos aquí que estoy de 17 milímetros solo le quité los cover plásticos, estos aquí que ven y quité los tres de abajo del soporte para poder levantar así que todo va bien Ok, ahora voy a remover estos 12 aquí, tuercas de 12 y tornillos de 12 en este pequeño bracket, en este bracket pequeño este mismo aquí y ahora voy a remover este bracket del soporte aquí, este primero voy a remover este tornillo que está aquí y después el de abajo, de 14 todos, voy a usar esta llave aquí ahora tal vez esta llave cabeza flexible me ayuda más, esta tiene racha, así que esta es más fácil ahora voy a usar esta cabeza flexible aquí, este adapte de 14 también, todos estos tornillos son 14 Filps ok tratando de mostrar los tornillos aquí tornillos de 14 milímetros todos si los ven aquí aquí hay 5 a este lado si lo ven 5, 2, 3 aquí y uno arriba son 6 en total todos de 14 milímetros ok ahora este tubo aquí esta es la casa del termostato voy a sacar los tornillos aquí tiene dos tornillos de 10 y una tuerca de 10 también están así como en forma de triángulo así que una sugerencia nunca afloje el de arriba primero porque ese es el más accesible afloje los de abajo para que los pueda sacar con la mano una vez que los afloje porque el espacio es bien limitado aquí porque si saca el de arriba primero entonces le pone presión al tubo una vez que está aflojando los de abajo ok aquí estoy sacando la tuerca ahorita la tuerca de este de la casa del termostato aquí está si la pueden ver ok ahora voy a remover la abrazadera aquí para tener acceso a esta manguera este es el mismo tubo de la casa del termostato a propósito y esta manguera está súper dura voy a ponerle una toallita aquí para no dañarla y aflojándola así y ahora sí me muevo para la casa del termostato otra vez y saco el tornillo de arriba que lo dejé ahí para que no se me moviera así que voy a proceder a sacarlo ok y por eso saqué este conector porque sabía que iba a estar con este destornillador grande aquí y no quiero causarle daños o quebrarlo ok aquí están los tornillos si pueden ver están como forma de triángulo como dije de un principio dos tornillos y una tuerca todos son diez ok y pronto estaré removiendo esta faja esta banda por lo tanto tengo que ir sacando ya los tornillos de aquí de la polea voy a usar esta llave 12 que se usa para líneas de freno también y esto yo uso un truco para poderlo sacar esto tiene que golpearlo así es como lo estoy haciendo con la mano como tipo golpeado para sacar las tuercas pero si intenta sacarlas como normalmente le va a dar vuelta entonces todo va a dar vuelta con todo y la banda todo y la faja así que yo este es el truco que uso que uso le hago como con fuerza a sí mismo aquí así se puede ver y así lo saca así con fuerza como golpeado aprovechando que la faja está puesta porque si lo hace como normalmente se debe aflojar un tornillo entonces todo le va a dar vuelta eso es un truco que siempre he usado y me ha funcionado y esta se puso más dura pero como con golpe ya sale pero dándole vuelta normal no saldrá voy a remover la banda ahora y aún todavía no puedo sacar esta polea creo que voy a levantar el motor un poquitito más y esta polea ya estaba lista para salir fui yo el que no la supo sacar tiene un tiene un lado que sale bien bien fácil porque el motor ya lo había levantado yo suficientemente para que saliera pero sin embargo pasó allí un rato más estorbándome un poco ok y ahora voy a sacar esta polea aquí un tornillo 14 de 14 milímetros tiene dos guachas una aquí y la otra este lado aquí ok y ahora este también es de 14 milímetros y cuidado con este que este para aflojarlo tiene que socarlo y para socarlo tiene que aflojarlo o sea la la rosca es para el otro lado ve usted aquí como lo estoy yo como si estuviera socándolo pero en realidad lo estoy aflojando así que solo para mencionar eso y ahora este tornillo aquí de 6 milímetros tornillo estrella voy a sacarlo también lo puedo dejar ahí si yo quiero pero lo voy a sacar esa opción suya ok y ahora ya vengo aquí por la bomba de agua aquí a sacarla estos son los tornillos ahora no se puede perder con estos tornillos solo tiene tornillos número 8 y tornillos número 12 son 16 en total así que simple y sencillamente es fácil el de abajo es un poco complicado ese fue el que me costó más pero no es nada del otro mundo media vez el motor esté levantado tiene un poco de espacio y quiero decir algo a la hora de poner la bomba de agua nueva yo la pongo ya con el empaque puesto con el empaque le pongo 3 tornillos los 3 de arriba que son más accesibles porque eso los puede meter con la mano y lo que hago es que en cerquita de la cabeza del tornillo les pongo silicón para que a la hora que esté poniendo la bomba de agua ellos no se salgan porque si le ponen los tornillos inmediatamente se salen por el movimiento que uno lleva para ponerla abajo entonces allí cerquita de la cabeza les pongo silicón a los 3 tornillos y así lo llevo con cuidadito ya con el empaque puesto y la pongo bien fácil más adelante voy a mostrar eso como se pone el como yo pongo la bomba con los 3 tornillos para que no me cueste mucho y así sale todo tranquilo y aquí cambia a esta rachita más pequeña vamos a ver a ver que tal resulta ok ok un tornillo aquí otro aquí y este otro aquí que es el que estoy removiendo y otro ahí abajo aquí pues la mano cubre la cámara el espacio bien reducido pues no hay mucho que se puede hacer ok y aquí es donde removí esto rapidito sin hacer mucho esfuerzo estaba listo para removerlo desde hace antes yo fui que no la supe no supe sacarla por el lado que era pero ya tenía el espacio correcto para hacerlo así que que no le pase a usted ok y hay un tornillo 12 ahí abajo que está en esta dirección que estoy apuntando aquí abajo es un tornillo 12 una vez más así que tendré que ir abajo del motor para poderlo acceder desde allá ok aquí está lo saqué por debajo ya y ahora voy a sacar el último de la bomba de agua el último tornillo de 10 milímetros aquí ok y ahora voy a voy a sacar el empaque aquí que espero no esté bien pegado ok la bomba de agua vieja aquí así es como va en esta posición este empaque luce muy bien pero la bomba pues no sirve yo quiero decir algo miren este este valero aquí el bearing este es el problema de estas bombas porque el valero es muy chiquitito y no soporta la presión del motor entonces por eso se quiebran todos los que llevan los vehículos que llevan este tipo de bombas se quiebran luego bueno duran un tiempo no es que tan luego pero si es problema un poco común ok ahora planteando aquí un poco cómo es que va a ir esto y aquí he marcado el si ven la polea aquí afuera adentro también tiene una marca la bomba de agua y eso la voy a combinar con esta marca aquí la marca de afuera si ustedes ven para tener por lo menos una pista a la hora de estarla poniendo ahí abajo y estos aquí he pintado los tornillos número 10 también los 12 no los pinté para que así yo ya sé dónde va cuando vea la marquita la pintura yo ya sé que son los número 10 y no los número 12 es para tener una pista una vez que le ayuda un poco y este tornillito se lo voy a quitar porque no tiene a dónde agarrarlo voy a usar el mismo viejo que tenía la otra porque es mucho mejor este ok aquí quiero decir que ya limpie súper bien lo más que pude asegúrese que no hayan residuo del empaque viejo y después seque bien y no toque con los dedos aceitosos o sucios no toque esa superficie lo mismo en el empaque no toque la superficie del empaque aquí está yo lo agarro solo del lado si usted ve no de la superficie aquí sino solo de los lados nada más ok aquí solo para ver no más le he puesto los tornillos con la mano solo para ver cómo luce pero solo la voy a poner con tres tornillos no con todos estos y tiene 16 tornillos en total 8 son de 12 milímetros y 8 son de 10 milímetros ok y ahora aquí para adentro ya con la bomba nueva y lleva tres tornillos tres tornillos accesibles aquí arriba si puede este es uno y le eché silicón ahí cerquita de la cabeza a los tres para que no se salgan con el movimiento que llevo en este momento ustedes saben porque se saldrían bien facilito y ya la llevo con el gasket con el empaque y una vez más no toque la superficie por nada del mundo porque los dedos están aceitosos sucios y eso no va a dejar que cierre bien y podría liquear así que vamos a ver si la puedo hacer de esta manera con estos tres tornillos con silicón en la cabeza para que no salgan ok ya puse este con la mano vamos a ver este ahora ok ya puse los tres tornillos con la mano a los tres que le puse silicón ahí por la cabeza para que no se salieran y pues seguro estoy ya que me funcionó muy bien ok y este es un número 12 aquí y ya sé que es 12 porque no tiene pintura aquí la bomba de agua y yo creo que me equivoqué parece ser que dije que a los donde van los tornillos 12 le había echado pintura pero no fue así fue a los a los 8 y aquí es donde le eché silicón si ven aquí en esta parte fue donde le eché silicón a los tres tornillos que puse de primero con estos aquí con la bomba de agua para que no se me movieran cuando la llevaba para abajo y siempre asegúrese que los tornillos lo meta una buena parte con la mano antes de ponerle racha o cualquier otra cosa y algo muy importante para mencionar es que los tornillos deben de socarse despacito todos parejos a la misma vez uno le da un poquito de ahí le da un poquito a otro y así pero no soque uno porque si no pone presión a un lado y podría quebrar la bomba de agua así que mucho cuidado ok y ahora con la polea aquí aquí le puse las marcas para que esto me ayude un poco y esto combina con las marcas allá al final las cubre pero usted tiene pista donde están los hoyos por lo menos para tener pista solamente ok y las marcas me ayudaron mucho porque me tomó solo segunditos para alinear los hoyos con los tornillos y todo eso aquí están las marcas si puede ver alinea se logran ver afuera así que usted puede hacerlo como a usted le parezca pero esta es la forma que yo encuentro para facilitar un poquito más las cosas ok ok aquí esta polea nuevamente tornillo de 14 milímetros una vez más y recuerde esta es la que tiene la rosca al revés para socarlo lo va a aflojar y para aflojarlo lo va a socar no se le olvide ok y la próxima es esta otra aquí que también es de 14 milímetros asegúrese de socarla con la mano siempre primero ok y ahora voy a poner la banda la faja de aquí de afuera para las poleas y pues esto la cámara estaba en el camino no pude grabar exactamente pero para esto usted puede ir a google y ver el diagrama es muy fácil lo va a encontrar por donde quiera así que el diagrama es muy fácil encontrarlo ahí está ok y ahora que ya puse la faja voy a socar voy a terminar de socar las tuercas aquí en la polea de la bomba de agua y recuerde siempre dele como con fuerza así así mismo no le de normal no le de vuelta despacio porque entonces da vuelta todo así que siempre con golpecito y así se soca súper bien ok y nuevo empaque aquí para el termostato para la casa del termostato también reemplace este empaque aquí ok y ahora el tubo aquí de la casa del termostato y en este tornillo tiene que entrar aquí aquí es donde va la tuerca 10 número 10 aquí así mismo así como lo va y cuando lo de entre para adentro asegúrese que tenga el tornillo 10 listo ya para metérselo aquí arriba que no se le mueva porque entonces va a mover el empaque allá porque el diseño es un poquito raro puede moverlo y si le mueve tiene que volverlo a sacar así que mucho cuidado con no mover el empaque reempújelo todo y no lo mueva y así y ahora le introducimos este el tornillo de 10 aquí arriba y que no se nos mueva ya porque entonces hay que volver a ponerlo y pues eso no está absolutamente nada bien pero ya está seguro ok y ahora el soporte de aquí arriba este tiene que entrar con un tornillo ya con este aquí este que estoy poniendo aquí recuerdo todos son 14 tiene que entrar con este no hay manera que lo ponga si pone quiere ponerlo después así que aquí se lo estoy mostrando este aquí tiene que entrar ya desde que lo va poniendo así como lo llevo yo en este momento es un poquito tiene que jugar un poco con él porque también las tuberías del aire acondicionado están un poco en el camino pero juegue con él y hasta que lo logre sentar bien tal y como va los otros tornillos los puede poner después yo quiero decir que terminé destornillando ahí dos tornillos que agarran las líneas del aire acondicionado porque para mover para moverlas con la mano y que me dieran un poquito más de espacio pero no cuesta es muy fácil así que allí si ven la cabeza del tornillo está trabada aquí en las líneas del aire acondicionado pero eso lo logré sacar bien y si como pueden ver aquí el tornillo está todo hasta afuera y hay que levantar un poquito las líneas del aire acondicionado aquí la estoy levantando para ver que de entre el tornillo para liberarlo para liberarlo la cabeza del tornillo de ahí y que de entre bien porque no hay mucho espacio que se diga pero si se puede hacer bien no es cosa del otro mundo y como dije al principio terminé quitándole una ahí como abrazadera a las líneas del aire acondicionado y una vez más todos son tornillos 14 aquí se me hizo tarde tuve que usar luz para para continuar trabajando todos esos tornillos son bien grandes y como dije juegue un poco porque las líneas del aire acondicionado están en el camino un poco hasta que logre ponerlos todos y ahora uso también este cabeza flexible este 14 para tener acceso a los de abajo allá porque no puede usar un cubo que sea muy largo tampoco porque si no no le da así que mucho cuidado con eso ok aquí está un tornillo 10 que tuve que quitar para poder mover un poco las líneas del aire acondicionado porque no me dejaban poner mucho aquí los tornillos y uno que está allá atrás al final que la cámara ya está noche oscuro pero allá aquí mismo estaba otro tornillo 10 también lo removi y se me hizo más fácil mover las líneas del aire acondicionado ok aquí vengo con el soporte de arriba ya este soporte pues para poner este ya tienen que bajar el motor el motor tiene que estar bajado hasta abajo ya completamente independientemente si alba tornillo de los tornillos de que llevan los soportes abajo sí o no pero este ya tiene que estar bajado evidentemente porque es el que los tornillos tienen que alinear por supuesto así que todos estos aquí la mayoría son 14 este tamaño 14 así que y también el enfrente tiene que estar bien también o sea el soporte de enfrente porque como también ese le quita el tornillo ahora este lo tornillo es muy fácil así como lo ven es bien directo y bien fácil ok y aquí pues ya puse este este motor mount este soporte son los tornillos 14 y para poner el de atrás asegúrese de poner este bracket negro primero porque el ve el tornillo va encima así que no se le olvide porque ese va debajo también el soporte de aquí enfrente del motor también ya está atornillado también aquí la goma ya todo arregle ahí abajo pues hizo noche y tengo que apurarme bien y aquí he terminado y lo que yo espero es que este video haya servido de algo a muchas personas es todo gracias y que dios los bendiga a todos